RTVE Instituto y la Universidad de La Laguna presentan el Máster de Narrativas Transmedia. Una formación online adaptada a las nuevas demandas del sector, con un profesorado experto y líder en la industria, que te ayudará a crear y gestionar estrategias multiplataforma innovadoras. Prepárate para transformar tu visión del storytelling y comienza tu viaje hacia la narrativa del futuro. ¡Inscríbete! ¡Suscríbete!